¡Suscríbete! La sinopsis de los capítulos 111, 112, 113 y 114. Como lo vimos en los capítulos 109 y 110, el Super Saiyajin Goku no podrá derrotar al guerrero más fuerte de la tropa del Orgullo en el primer asalto. De esta manera, se le concedería el paso a los guerreros más poderosos del torneo para poder hacerle frente al actual contrincante más difícil del torneo. Por esa razón, vemos que en el episodio 111, es necesaria la intervención de Hit para lograr contrarrestar a Hiren donde también se sabe que, Goku no será el único Saiyajin con una super transformación. Escuchen con atención la sinopsis. Capítulo 111. El combate extremo de otra dimensión. Hit vs. Hiren. Hiren, del universo 11 escapa de la Genkidama de Goku, del universo 7, y ataca a Hit del universo 6. Hit le permite a Hiren atacarlo directamente para definir una estrategia contra él. Entonces, Hit usa su Toki Tovasi pero no funciona. Capítulo 112. La promesa del Saiyajin. La resolución de Vegeta. Para que Caulifla y los demás luchen con toda su fuerza contra sus enemigos, Kabe luchará contra mona del universo 4 para ayudar a su equipo. Sin embargo, Kabe es golpeado y salvado por Vegeta. Al ser como su maestro, le dice a Kabe que luche con todo para que no se arrepienta. Capítulo 113. El combate de los Saiyajin que aman la lucha. Los guerreros del universo 3 atacan a Goku porque está agotado debido a su lucha contra Hiren, pero Caulifla lo ayuda. Luego le pide a Goku que luche contra ella. Él está satisfecho con esta propuesta, pero ya no tiene la fuerza para convertirse en Super Saiyajin, al menos por ahora, pero le explica que recuperará poco a poco su fuerza mientras pelean. Capítulo 114. Una situación aterradora. La aparición repentina de un super guerrero. Los ataques de Goku abruman a Kale mientras lucha contra ella y Caulifla. La tensión de la lucha avanza tanto, que se vuelve a transformar en Super Saiyajin Berserker. Todo parece indicar que la arena se está volviendo una verdadera pesadilla, y con Goku debilitado, tendrá que recurrir a sus alianzas para sobrevivir el mayor tiempo posible. Eso es todo amigos, hasta otra oportunidad. La tensión de la lucha contra 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 la